La clase de pelotero que debe ser en esa alineación Por primera Rosario en el bote cómodo con Darnel la jugada 3-1 Y es el segundo out de la entrada Rodado por segunda, unos pasos hacia su derecha Luis Valenzuela, 4-3 la jugada, retirado Brito y terminó la entrada Palo grande por el jardín izquierdo Esa pelota está del otro lado Honrón entre el left center field de Willink Rosario Le tiró la recta alta a McLean Buen contacto hacia el jardín central Ese batazo tiene distancia y está del otro lado Bestiel cuadrangular ahora de Reynel Rosario El lanzamiento de 3-2 para Sander Pimentel En el aire hacia el jardín central Gómez, tranquilo, no hay problemas Ahí está el primer out de la entrada El lanzamiento de Darnel rodado por segunda Está prácticamente de frente para Valenzuela 4-3 y es el segundo del hit Bien colocado ese batazo de Valenzuela Que cae de hit, left center field Se va a quedar en primera con el corte rápido De Junior Lake, sencillo de Valenzuela El tercero de la sangre Rodado hacia la izquierda del tercera base La tiene muy bien El antecedente se fue por segunda Y consiguen el force out Anderson Hernández está en tercera 5-4 la jugada para terminar la entrada El lanzamiento de Logan Darnel Bouncer por primera Se le perdió la pelota en las luces a Rosario Aparentemente aquí todo el mundo llega quieto Valenzuela Pudo tomar la pelota detrás Pero ya no había tiempo Habrá infill hit aquí Un palo grande por el jardín izquierdo Va hacia atrás El jardinero se puede detener Esa pelota está del otro lado Enorme cuadrangular de Diego Goris Línea peligrosa hacia el right field La bola pica de hit Corte rápido de Gabriel Guerrero Van a tener que detener en tercera Alfredo Marte y González Se queda en segunda Con doble por el jardín derecho Hay dos fueres en el quinto de las estrellas Y Eric González conecta rodado por tercera La tiene Goris 5-3 la jugada Y terminó el iri Lanzamiento de 2 y 2 Aquí mira el roletazo que pasa al pitcher En la pelota se va de hit al central Primero hit del partido para Rodrigo Vigil México, Liga 5% Matazo por el short Ataca González Sobre la marcha Lo retira Todavía corre bien Hernández Del 6 al 3 Con esta línea de hit Right field Viene anotando el de tercera Mandaron para la goma El de segunda también Y va a anotar Sencillo empujador De dos carreras más para González El juego ahora 5-0 Arriba la sangre Más información defensiva que ofensiva Línea de hit con la raya de tercera Una brasa Viene anotando el de segunda Va para tercera y de primera Y lo están deteniendo Doble empujador de una más Para Rodrigo Vigil La número 6 para las águilas El picho del surdo Aquí viene Matazo por segunda Viene para la goma El corredor de tercera Viene el tiro Se le cayó la bola Anota Va para tercera y de segunda Y llegó Otro grita más Con esta línea De hit al left Es el hit número 2 Para Guerrero en el partido El número 3 de las estrellas Estuvo involucrado en ese campo Matazo por el medio El torpedero estaba bien colocado Pasa Un out Primera Doble matanza Matazo lento al box Pierde la pelota Viene por detrás El segunda base La tiene Va a primera Safe en la inicial Matazo por el short Atrapa bien Se le enredó un poco A segunda Uno No hay disparo A primera Por la combinación 64 Fuerza para el primer out Aquí viene el picho De dos y dos Matazo a la derecha De segunda base La tiene Tomlinson La primera Out 4-3 Retazo que pasa el picho En este short Recoge una vuelta completa Primera Out De la inicial Va a ser limpia No bailó con swing Con una recta Mil Recoja Que ganaron las águilas Música 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 Fondo Música Música CC por Antarctica Films Argentina